Bueno, 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 aquí estamos en una partida con el señor Luisito Comunica Luisitito, vamos a ver qué tal nos va con Luisito Comunica Bienvenido a su canal, El Gamer Y bueno, nos encontramos con el Smoke TV Smoke, el señor Smoke TV El Don Chato, Don... Don Betino, Don... Don Tomate Uh, en todas las pecojas, nada Uh, nada, en serio, señor Smoke, estoy aquí Esperate, esperate Uh, nada Uh, ahí está, ahí está Señores, Smoke TV, Smoke TV Ah, están atrás mío A ver, a ver, dónde están, dónde están Uh, ahí está el otro, ahí está el otro Vamos ganando Ahí está Luisito, Luisito Luisito Comunica Ay, no, ay, bueno Uh, señor Kier Kier, uh, bien Bien, 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 señores Estamos muy bien Vamos ganando Vamos ganando Por 14 de 10 Vamos a ver Uy, Luisito ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito somos! Tú y yo You got it You got it, señor Luisito Saluditos Pero nunca le ganan al papu Bueno, así sí me ganan Pero bueno, voy ganando hoy día Porque voy Estoy bien, perrón Bien, no sé Me siento super lenta Este tipo está labial Luisito, otra vez tú y yo Ay, Luisito El teletransportation Luisito se está teletransportation Bueno, espero que se diviertan Saludito al Smoke TV A Smoke TV Luisito Luisito, ¿qué estoy? Luisito, somos tú y yo Luisito Un saludito a Luisito You got it You got it, Luisito Luisito comunica Estoy bien perrón Estoy bien suculento, hermano mío Don Chato Don Chato Don Chato Saludos, Don Chato Pero ya estás viejo Tienes que jubilarte, Don Chato Me mata el estoque Un saludito al estoque del Clan X Y bueno Vamos a ver cómo nos va en esa partida Tuve que cortar el video Vamos a ver si subo también la parte en que lo corté No sé si la subo en dos partes Porque La interrupción del interrupción Uy No sé si le di Porque está super rayado el señor Uy, voy bien Voy bien Espero que no me vayan a A chingar la madre No Don Chato está Está enojado, Don Chato Digo, Don Chato Como si chingados Pero el Chema El Chema Ahí está el Don Chato Uy, lo ha querido al Cheto Al Cheto Uy, que no, que no le doy al Don Cheto Don Cheto está bien Bien perrón Cheto, Cheto Chetito ¿Por qué no te mueres? Cheto Condenado Cheto, Don Chema Uy Ah Ay, Don Cheto Bueno Vamos siguiendo con la partida Le mando saluditos Aquellos Luisito Comunica Luisito Comunece Y lo mandaron a explotar Y están jugando con las Granadas Voladoras Madre Santa Bueno, ya va a terminar esta partida Creo que Voy a ver si juego otra A ver Cómo me va En otra partida Ah, puede ser un duelo Si es que alguien se mete a un duelo Duelo de escuadrido O un deckmatch O un versus De dos A ver qué tal me va Ah Voy a ver si también subo la primera La primera parte, ¿no? De esto de aquí Me iba súper bien Ya subí el nivel 35 Y lo quería porque Iba a comprar la habilidad O sea Agil Número dos La quería porque La necesito Necesito ser más ágil De lo que ya soy Y bueno Espero que alguien se conecte Aquí en duelo, ¿no? Para tirarnos un duelo Un duelo de uno contra uno Vamos a esperar un minuto, ¿no? Un minuto A ver si alguien nos da un versus Suculento, ¿no? A ver si quieren versus Nadie está Bueno, nadie va a estar Así que hay que salir Hay que salir Porque la gente No, no Se está presente Y me he acostumbrado A subir videos así Sin Sin ¿Cómo se dice? Sin editar Porque En estos tiempos Da pereza editar Voy a Otra vez al mapa de Volcano Porque no sé Me gusta ese mapa Es Full Sniper Me estoy concentrando En la modabilidad De Sniper Ahí está el Don Chato Saluditos Don Chato Pa' tu canal Don Chato Gracias por la kill Don Chato Ahora somos más ágiles Creo más ágiles, ¿no? Uh, Luisito 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 Dame tu kill Luisito Luisito A ver Luisito 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 No, lo mataron Lo mataron a Luisito Uy, Don Chato Don Chato Don Chato Tiene que jubilarse Ya Tiene que jubilarse Tiene que dejar Sus No sé qué mamada Estoy diciendo Pero saluditos Al Al Smokty Si es que realmente es él Porque hay suplentes Que están ahí Como que Yo también soy Don Chato Uh, Don Chato Tienes que bajar Porque si no Te van a hacer miedo Bueno Me hiciste caca Que es una posibilidad Que algo Inesperado Me iba a suceder Pero igualmente Te mando saludos Porque eres la La madre Que lo parió Saluditos Al Don Cheto Don Cheto Don Chema Somos más ágiles De lo que ya somos Así que Más kill Aquí vino uno Aquí vino uno No, estaba atrás mío Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va En esta partida ¿No? Ahí está Luisito Luisito Comunica Luisito No, me mató Muy bien Luisito Muy bien Saluditos Luisito Communication Vamos a ver Cómo nos va Saludos para Don Chato Don Chato está Aquí arriba ¿No? Aquí arriba Pero como tengo Jammer El más no sabe Que estoy aquí Estoy utilizando Jammer Ya que a veces Me dan por la izquierda Izquierda, derecha Atrás, izquierda, derecha Si me entienden Por eso estoy aquí Uh, en toda la nalga Don Chema Digo Don Chato Don Chema Yo soy Don Chema Ah, vamos a ver Uh, hermano mío Hermano mío Uh, no Que no le dio El estoque Al estoque ¿Qué demonios Se pone el estoque? Mejor es el smokey Que es Don Chema ¿No? Ah, Luisito 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 Somos tú y yo Luisito Luisito En toda la nalga Luisito Luisito Ay, no El estoque Me está estoqueando La mamada ¿No? Pero bueno Vamos a ver Como nos van a esa partida De Volcanation Lo mataron El Don Chato Don Chato Tiene que ya jubilarse Porque se siente muy Muy necio Wey Ya Uh, que no le den la pantorrilla Bien ¿Y cómo me mató el Don Chato? Don Chato Un fantasma El fantasma El fantasma El fantasma del Don Chato Anda penando Está penando ¿Qué demonios? Ah, ya está Ah Uh, necesito mi Mi venganza Don Chato Don Chato Don Chato Don Chato Voy a por ti Te voy a meterla Voy a por ti Hermano Luisito Luisito Uy, Luisito En todas las pepas Pese a unas King Boxing Uy, ya está Uh, en toda la nal En toda la nal Venga, coño Perdón por las malas influencias Uh, Luisito Luisito Tú y yo otra vez Luisito Luisito Comunique Otra vez Espérate Uh, Dios mío Es que hay mucha Como que sazón Batería Reggaetón Uh, que no le diga En serio Hermano mío Hermano mío El Don Chato Oh, el Don Chato Está furioso El Don Chato Don Chato Don Chato Está furioso Señores Don Chato Don Chema Uh, que no le di en la pantorrilla Que no le di en la rodilla Acá estoy Don Chema Don Chema Venga por mí Don Chema Y lo mataron Pobre Don Chema Luisito Comunica Luisitito Saludos Lo dejé medio Invalido Pero bueno Ah, venía por mí Esto es Un versus No Pero creo que Alguien está atrás mío Obviamente Era este de aquí Uh You got it You got it Hermano mío You got it Uh, estoy Imparable Hermano mío Somos Uy, yo Y lo dejo herido Pero no lo remato Y casi lo mato Pero no al mismo tiempo Pero vamos a ver Como nos va Uh You got it Without fe Saluditos Don Chema Estamos Estamos mandando saluditos A todas aquellas Personitas que acaban De salir en el video Espero que se diviertan Con estos Versus A full Snipe pool Snipe pool Ahí está arriba ¿No? Pero vamos a ver Si no hay alguien Por detrás Porque me ha pasado Me han dado Me han dado por el de atrás Creo que están aquí abajo Peleando Uh Uh Hermano Oh ¿Por qué? No No te vayas No te vayas Ay Luis Luis Ay Luisito Luisito va de último Luisito está enojado Luisito Luisito Señora Luisito El Don Chema El estoque ¿Por qué no se puso smokey? Bueno Bueno Yo Yo ¿Quién soy? Para juzgar a la gente Hermano Allá está el Don Chema Con Luisito Luisito lo mató A Don Chema Acá estoy Don Chema Digo Luisito Como ya me estoy confundiendo Uh Luisito Luisito ¿Por qué Luisito? Nos morimos Creo que me mató ¿Quién? ¿El smokey? Bueno ¿Quién yo soy? Para juzgar a los que me matan Porque venimos aquí A utilizar las Ay ya me voy a violar Ay tengo miedo Voy a brincar Me suicide Señores Me acabo de suicidar Porque soy bien pendejo De tirarme bien herido A lo estupidente A lo esto Ya se murió Estoque Bueno Aquí hay uno Aquí al frente No Vamos a esperar el momento En 5 4 3 2 1 1 No Demonios Luisito 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 Communication No Lo mataron Te voy a vengar Luisito Porque el smokey te viola Digo el estoque Fue el estoque No el smokey Uff Ya muérete Estoque Digo smokey Digo Lo que sean Pero muérete ya Cabrón Luisito Te vengaste tú mismo No Pero te mató el estoque Yo tengo que estar viendo Izquierda a derecha Izquierda a derecha 3 Porque después me van a violar Porque están atrás míos Uno me está dando por allá Uno por acá Hermano mío Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar a los Mal Veis Lo violó Lo violó El estoque Digo el smokey El smokey está por acá Muy bien estoque Digo smokey Voy de primer lugar Muy bien Muy bien Vamos a ver Cómo nos va en esta partida Súper estocoteada Con el smokey Jugando con el smokey He encontrado El hipolo Oh Luisito Te maté en kilómetros Luisito Ahí está Don Chama Don Chama Don Chama Digo Don Chama Ya me estoy confundiendo Yo soy el Chama Guzmán Hermano Ya espérate Espérate Uh 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 Que no le doy El magis Uh Ya le di en toda la galga Uh Espérate Espérate Deja cubrirme Voy a tirar las granadas Porque no me confío No me confío Ni de mí mismo Cabrones Les toque Les toque otra vez Ay Dios mío No sé qué estoy haciendo Pero Ay ¿Quién me está disparando Por detrás Ya tengo miedo Cabrones Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Vamos a hablar Como el Mocty Digo El Don Chema El Don Chema Yo soy Don Chema Pero me Me termina matando Cabrones Ya deben matarme Que no me maten Tengo que matar Yo No ustedes Pendejos Ya están jugando A la Chirimbu Fulfín Uh Luisito 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 Está que me mata Luisito Otra vez está bajando Y subiendo Luisito Luisito iba de último Está remontando Luisito Luisito No sé si está haciendo Equipito Con el Smoke Uh Que no le doy a Luisito Luisito Comunication Un saludito Para Luisito Porque se lo ganó Ah Va ganándolo No tengo que dejar Que me gane Luisito ¿Por qué Luisito? Ah Queda un minuto Tengo que Jugar a lo serio Voy a jugar al modo serio Porque soy serio Porque yo soy El gran serio Uy Es que me dan Dos contra uno Y el Chema También está apoyando A Luisito ¿No? Pero vamos a ver Nunca hay que Perder las ¿Cómo se dice? Las esperanzas 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 Hágaselo 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 ¿Por qué lo matas Esto que era Entre tú y yo Pero bueno Ah Queda 20 minutos 20 segundos Digo 20 segundos Pero bueno ¿Y a quién soy Para jugarlo? Ay Luisito Lo dejo herido Pero me termina Reboleando las tapas Las tapas Lleva una partida Súper épica Pero ya creo Que ya Bueno Vamos a ver Uh Luisito Luisito hasta que se me salva Parece que es el hombre Más laguado del planeta Es Moque Dame la kill Porque esto que ya me mató A lo último Y tras eso Bueno Espero que se hayan divertido En la partida Es mi pull De la historia Con el señor SmokeTV Talks